Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Herrera, soy fotógrafo de bodas y este es el podcast El Clip Petatero. En esta ocasión vamos a tener a otro fotógrafo invitado que no tenemos la fortuna de conocernos en persona, pero desde que lo conozco, gracias al plan de ex-fotógrafos ha sido una de las personas con las que más he empatizado y que también de cierta manera moría por platicar con él. Es una persona que tiene una manera muy interesante de platicar las cosas. Es muy divertido, o por lo menos en las ocasiones en las que hemos platicado siempre ha sido así. Y es para mí un gusto poder tener aquí en el podcast a Guillermo Calderón. Bienvenido desde Nueva Escocia, Guillermo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Todo bien por acá. Como dices, no estoy en México, estoy en Nueva Escocia, que está en Canadá, para que lo ubiquen un poquito ahí por donde se hundió el Titanic. Bueno, por aquí andamos, bien cerquita de Portugal. Está ya frío ahora. Estamos grabando este podcast en noviembre y ¿ya tienen nieve ustedes o todavía? Fíjate que justamente hoy fue la primera vez que caían como unas bolitas congeladas que empieza siendo lluvia y luego se congela y no llega a ser granizo, son unas pelotitas. Y luego ves unos pequeños copitos flotando, pero aquí dicen que todavía no es nieve. Pero viene, o sea, en un par de días y vamos a tener ya nieve por acá. Oye, Memo, pues un gustazo tenerte aquí. La verdad es que gracias al programa de exfotógrafos nos conocimos ahí. En algunas ocasiones hemos estado platicando, creo que en lives juntos y también aquella ocasión en que hicimos un zoom entre todos los fotógrafos y platicamos ahí. Entonces, creo que desde mi punto de vista, uno de tus dones es que tienes este don como para poder platicar con toda la sencillez y creo que tiene que ver también con los inicios que he estalqueado de tu persona con respecto a cuando dabas clases, ¿no? Sí. Vi que comenzaste con la fotografía, tal vez fotografiando con rollo, y en algún momento empezaste a dar clases de fotografía a chicos de secundaria y prepa. Y creo que por eso es que tienes esta facilidad de hacer la plática tan sencilla, tan amena, y como que es muy sencillo platicar contigo. Así fue como comenzaste tú la fotografía. Sí, mira, este asunto que me dices de platicar, me gusta mucho contar historias, ¿no? Alguien me hace una pregunta y me es difícil contestarla directamente. Siempre busco hacer sonreír y reír a las personas, ¿no? A la persona del banco, a la persona que te abrió la puerta, a quien sea, hacerle sonreír, ¿no? Entonces, pues por eso viene esta parte de contar historias. Y una, a veces cuando preguntan algo, pues busco este como, o sea, que haya un clímax en esto, ¿no? Este clímax, y entonces, ¡pum! Pasó esto. Y entonces, este, haces, haces sonreír y no lo entretienes esta parte. Entonces, me encanta contar historias y creo que ahí viene un poquito mis inicios en la fotografía. Mis papás eran pilotos aviadores, siguen vivos, nada más que ya no son pilotos aviadores. Mi madre cuando me tuvo, pues dejó de volar y mi papá fue 20 años piloto, ¿no? Entonces viajábamos mucho y me prestaban la cámara. Entonces, pues me gustaba ir capturando lo que iba viendo, ¿no? Y me prestaba la cámara y la usaba. Oye, pues aquí está, úsala bien, captura cosas, perfecto. ¿Cuántos años tenías, Memo? Pues es que desde chiquito, o sea, hay fotos que tomé, no sé, he tenido cinco años, ¿no? Y aquí enfocas y aquí le picas. Y pues de rollo, como dices, ¿no? Entonces, tuve mi cámara, oye, pues si vas a tener tu cámara, apréndela a usar. Y la aprendí a usar mucho, lo que yo sé es, este, autodidacta, ¿no? Tomé un curso de fotografía básico, este, todo lo técnico que sabíamos y lo padre era el uso del cuarto oscuro y todo eso que era bien entretenido, pero a mí no me encantó. Realmente cuando llegó la fotografía digital, híjole, qué padre poder tener una foto en tan solo, ¿no? Un clic y ya lo puedes ver. Inmediatamente la ves. Sí, porque ¿sabes qué me pasó a mí? Que como fue mucho autodidacta, pues de que tomaba la foto, a que la revelaba, a que, ay, no era lo que yo creía, entonces aprendía, como que ese feedback, esa retroalimentación se daba días después. Exacto. Entonces yo quería aprender y aprender, aprender más. Entonces era muy largo el camino. Exacto. Era más tardado el aprendizaje antes, ¿no? Exacto. Entonces yo sé que hay mucha gente que le encanta y le apasiona la fotografía digital, el cuarto oscuro, digo, la fotografía análoga y el cuarto oscuro y todo eso. Bueno, para mí no era. A mí me gustaba tener, a ver, hice esto y qué pasó. Ah, ok. Y ir aprendiendo y aprender y aprender. Entendido y retroalimentar lo más rápido que se pudiera para ir mejorando, ¿no? Entonces por eso que cuando yo leía fotografía digital dije, no hombre, esto es increíble. Puedo contar historias como yo quiero porque, mía, le puedo mover los grados Kelvin a la cámara y entonces se ve más amarillo y luego lo puedo ver más azul. Y enseguida veías eso, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago el otro? ¿No estoy gastando dinero? No estoy gastando, ¿no? Imprimiendo, revelando, etcétera. Entonces pues fue, esos son los inicios de la fotografía para mí, contar esas historias, ¿no? ¿Por eso es que te gusta hacer foto, Memo? ¿Porque te gusta contar historias? Pues fíjate que me gusta mostrar, me gusta compartir las cosas que veo. A mí, o sea, yo creo que todo fotógrafo dice, no, es que yo veo la luz, ¿no? Pero no, no, en serio, en serio me encanta esto de la luz. O sea, voy caminando y si hay alguna situación de luz así interesante, luego, luego es como, esto sería una foto increíble, ¿no? Y ya sea que tome la foto con mi cabeza o con el celular que no me sale nada bien, o si tengo mi cámara, pues justo exploro eso que está ahí. Entonces me apasiona ese asunto de la luz, pero me apasiona de una manera que, que, te digo, todo fotógrafo puede decir, no, pues a mí también, ¿no? Fotografía es pintar con luz y es como, sí, pero es como la, o sea, como que todo mundo, yo siento que, lo voy a decir así, como que todo mundo se queda en la parte técnica de pintar con luz, que así es como se genera una fotografía, pero para mí la fotografía, o sea, pintar con luz es como la luz pinta el mundo allá afuera, ¿no? Y para mí fotografía es, es poderle dar orden al mundo que está allá afuera, o sea, ahí está el mundo y con tu cámara le das orden al mundo que está allá afuera, o sea, lo interpretas y te, te, te enseño mi manera de ver al mundo, la que yo le di orden. Me encanta poder lograr eso. Ahorita, este, tengo una exposición acá en Nueva Escocia, yo soy miembro de una galería y cada mes voy cambiando de, de, de fotos, ¿no? Y la que está ahorita este, este mes es muy yo, es como objetos que estaban ahí y que todo mundo pasa por ellos todo el día, pero algo les vi que los fui explorando y estas, estas son mis fotos y esos, esos objetos merecen ser mostrados al mundo, ¿no? ¿A través de qué? Pues claro, de mi cámara, mi visión, pero es así como, o sea, te estoy contando lo que pasó ahorita, pero es así como, como siempre he visto mi fotografía. Oye, te quiero enseñar esto que vi, ¿no? Entonces, cuando, cuando dices esto de dar clases y por qué me gusta contar historias, ¿por qué, por qué se me da esto de la plática? Imagínate que le tenía que enseñar a niños de, de primaria, de secundaria, a ver. O sea, el maestro de educación física les enseñaba a jugar fútbol. Pues mira, mi hijo, así se patea un balón, pum, ¿no? Y le enseñas cómo patear un balón. ¿Cómo le enseñas a ver a un niño de secundaria? A quien sea, a un niño, adulto, ¿no? Este, de la edad que sea, ¿cómo le enseñas a alguien a ver? Entonces, pues hay que encontrar muchas analogías, muchas comparaciones, muchas cosas para que alguien le diga, oye, así es como puedes ver esto, ¿no? Y fíjate que ahorita que estás diciendo eso, se me vienen a la mente muchas de las imágenes que has subido tal vez en el último año, de paisajes, de cosas que precisamente creo yo que tienen que ver con lo que dices, que tal vez para los lugareños de Nueva Escocia sean cosas normales, pero para ti cobran cierto significado. Y nosotros que estamos de este lado, que te vemos desde lejos, decimos, ¡guau! ¿No? O sea, qué bonita foto, qué bonito paisaje, qué bonita luz, qué interesante. Digo, dentro de mi lista de cosas por hacer, es visitarte algún día y acompañarte por donde tomaste esas fotos. Pero creo que tiene que ver precisamente con lo que acabas de contar. Claro, o sea, ¿cuánto trabajo a la hora de enseñar y a la hora de que enseñas te estás enseñando a ti mismo a observar con más cuidado? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, de entrada sabes que estás invitadísimo acá. De hecho, estoy en el cuarto en el que tú coparías el día que vengas, entonces, invitadísimo. Y este, y sí, tal cual lo dices, yo creo que me salte esa parte, pero yo creo que la mayoría me gustaba la fotografía y cuando me ofrecen dar clases, preparando esas clases fue como aprendí fotografía. Preparando esas clases, enseñarle a alguien a ver, así fue como yo aprendí fotografía enseñando. Bueno, entonces, este, esos lugares que para, esas fotos que dicen, que dices tú que son de lugares comunes para las personas de aquí, es muy chistoso, la, o sea, tú y yo nos conocemos por el programa de ex-fotógrafos de Fujifilm. Fujifilm hubo un tiempo que, que, bueno, hubo un momento que nos dijeron, oigan, necesitamos fotos para, pues para imprimir a gran formato, para, para decorar una tienda y luego van a ser vendidas sus piezas, ¿no? Eso fue hace como cinco o seis años, Vic. Y entonces Fujifilm México, oigan, y lo que se imprima, pues se vende y una parte les toca a ustedes, y otra parte a nosotros para pagar los materiales. Entonces imprimí unas fotos enormes, como de dos metros de alto, ¿no? No, no, dos metros, yo creo que uno, no, sí, uno ochenta, uno sesenta, así una, una impresión grande, ¿no? Y un papel metálico y padrísima. Y yo mandé una foto de unos árboles en Chapultepec. Ajá. No te puedo decir exactamente cuáles árboles, porque en Chapultepec, pues lo que más hay son árboles. Son árboles. Sí, pero, pero, pero se vendió la foto, se vendió la foto de unos árboles de Chapultepec. O sea, ¿sabes? Y aquí llego Nueva Escocia y mi primer foto que vendí fue de un letrero de un restaurante por el cual todo mundo pasa, porque es como la calle principal de esta zona. Es como si pasaran por un, no sé, por el VIP de reforma en México que tiene unos circulitos o algo así muy, o sea, todo el mundo pasa por ahí, pero pues como se me ocurrió a mí tomarle una foto y ponerla en un marco y exhibirla, pues alguien dijo, ay, nunca se me hubiera ocurrido. No, la quiero y la compraron. Y la siguiente foto que vendí hace poco son cuatro árboles en frente de la escuela de aquí, o sea, donde pasan diariamente, entran y salen, no sé, 500 personas. Y yo le tomé foto a esos cuatro árboles y la vendí, ¿no? Entonces ese tipo de cosas de, sí, o sea, eso que ves, si lo ordenas de cierta manera, si encuentras ciertas condiciones, se lo puedes mostrar al mundo como algo muy bonito y que quiere recordarlo y que, porque aparte es algo con que se vinculó, ¿no? Esos son los árboles que veo diario, eso es Chapultepec o eso es el restaurante que vemos diario. Y entonces cuando traduzco, porque antes yo era como de paisaje nada más y quitaba a todas las personas de mis fotos, a todo el mundo le decía, bueno, no les decía, pero era como, bueno, deja que se quite este turista y ya le tomo foto, exacto. Exacto, que se vayan, por favor. Y de repente entro a una escuela donde además de, o sea, lo que más hay son ladrillos y lo siguiente que más hay, pues son personas, ¿no? Entonces tengo que empezarle a tomar fotos a personas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Y acabé amando tomarle fotos a personas. Entonces este asunto de lo cotidiano, vamos a volver a lo especial, me salió y hoy en día, o bueno, si me dices, oye, yo te ubico por ser fotógrafo de bodas, pues yo te diría, ¿sabes qué, Vic? Si yo tuviera mi situación económica resuelta, me dedicaría el resto de mi vida a fotografiar personas, a poder mostrar a estas personas coloquiales, ¿no? Del día a día decirle, ¿sabes qué? Mereces ser fotografiado y ser mostrado al mundo. Hay algo que veo en ti que mereces ser fotografiado y por lo menos enseñártelo a ti mismo, ¿no? O sea, Vic, déjame tomarte fotos y mostrarte la visión que tengo de ti. De ti, exacto. Y ya, y ya, y conecta con tu presente. O sea, no conectes con esa imagen que tienes, ¿no? Vamos a conectar con tu presente, que es muy difícil para varios de nosotros, ¿no? Conectar con nosotros mismos. Mira, este eres tú. Y sería interesantísimo ver la reacción así neuronal de la gente cuando hubo una foto de sí mismo, no una foto de una selfie, ¿no? Porque la selfie está medio planeada y si no te gusta te tomas otra, sí, pero que de repente te digan, esta es la foto que yo vi de ti y que ver cómo funciona el cerebro cuando te ves a ti mismo, va a ser interesantísimo, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso. O sea, todo el mundo me decía, oye, tienes tus fotos desde chiquito. Me decían, este, ¿por cuándo deberías exponerlas? Deberías mandarlas a concursos. Deberías, es como, no, estas fotos son para mí. O sea, siempre como que he coleccionado mis fotos, ¿no? Y ahorita que tengo esta opción de, esta oportunidad de exhibirlas, ¿qué exhibo? Y pues exhibo lo que, lo que, hasta ahorita lo que más he sentido que soy yo. Este soy yo, quiero mostrárselo. Fíjate que esta parte de, de la vida ordinaria y cómo el fotógrafo capta esa vida ordinaria y la transforma, también creo que tiene que ver con, especialmente hoy, tiene que ver mucho con, con la vida tan ajetreada que tenemos, que a veces, si no somos fotógrafos, no tenemos esa capacidad de sentarnos y disfrutar lo que tenemos alrededor. Y bien decías tú que, precisamente, algo tan común en tu ciudad, para otra persona en el momento en que le pones pausa a eso, porque una fotografía es como ponerle una pausa a lo que estamos viendo todos los días y detente a ver, ¿no? Lo que, lo que hay, lo interesante que tienes enfrente de ti y lo mismo sucede con una persona. No, no me he dado cuenta cómo soy, ¿no? A lo mejor que, ¿cómo me ven los demás? Porque a veces, como seres humanos, somos muchos de, de ser demasiado duros con nosotros, pero se nos olvida cómo nos perciben los demás. Y creo que eso es parte de lo que hace la fotografía, ¿no? Muy interesante, Memo. Sí, sí, sí. O sea, finalmente estamos escogiendo un fragmentito de toda esta realidad, y en un momento determinado. Entonces, de todo este universo que conocemos, y que cada quien tiene es un universo diferente, va a escoger una anglosa. O sea, todo fotógrafo, sea con el celular, con su cámara, con su cámara Fuji, obviamente. Pero con la cámara que sea, con el lente que sea, con la iluminación, con lo que sea, del universo escogió, escogió capturar ese angulito con un gran angular o con un teléfono, ¿no? O lo que hay en medio. Decidió usar X más brillante, más oscuro que sin filtro, con filtro, lo que sea. Y decidió dispararlo en ese momento, ¿no? O ráfagas, ¿no? Pues decidió tirar 10 cuadros, como tiene la nueva X-T5, pues disparó 10 disparos en un solo segundo, y entonces 10 cuadros, pero escogió ese segundo para disparar. Y escogió esos sujetos y esa escena que estaba ahí. Entonces, es una elección. Entonces, pues puedes escoger el siguiente segundo, o puedes escoger lo que está a la derecha de eso que escogiste, ¿no? O más arriba o más abajo. Entonces, siempre... Fíjate que en este asunto de enseñarle a los niños, o sea, la foto, yo estaba justo en la universidad y las clases que más me funcionaron para esto fueron filosofía. Y una cosa que me sirvió muchísimo es algo que me enseñó Mario Campos, que es un periodista hoy en día muy reconocido. En ese entonces no era tan reconocido, pero igual de bueno, ¿no? Es buenísimo ese cuate, como maestro increíble, Mario Campos. Y decía, oye, pues, más o menos como se da este asunto de las noticias, es un asunto de incluso... O sea, ¿cómo decide el editor de noticias qué va en el periódico, no? Pues es un asunto de incluir, excluir y jerarquizar. Y ahora se me quedó eso, y dije, es que pues en la foto voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, mi maestro de periodismo me enseñó a hacer fotos. ¿Qué de este universo voy a incluir? ¿Qué voy a excluir? ¿Qué no pertenece a la foto? Y ahora, ¿cómo jerarquizo? ¿Qué es la composición, la luz, este, el ángulo y toda esta parte? Y eso es lo que hago hoy en día. ¿Qué sí va en esta foto? ¿Qué no va en esta foto? ¿Y cómo los acomodo? ¿Qué estudias de memoria? Comunicación. Ciencias de la comunicación. Que es finalmente una... Sí, ciencias de la comunicación que es súper amplio, súper, súper amplio. Yo sí estudié ciencias de la comunicación y lo que más me gustaba era la teoría de la comunicación, la comunicación estratégica y política. Era lo que me gustaba, pero se había pagado por el foro y las cámaras y me gustaba, pues me acabé titulando con algo que tuvo que ver con televisión y usar cámaras y foro y luces. Me encantaba. Pero a mí lo que me encantaba era la teoría de la comunicación. Así, la teoría. Esto es lo que los alemanes dicen de la comunicación. Y hoy en día, fíjate, de la fotografía, no sé cuántos pasos hay de 2.8 a 4. Y hay gente que se lo sabe en memoria, ¿no? Súbele dos pasos, déjale el espado. No, pues más brillante, menos brillante y se acabó, ¿no? Si sé en mi cámara que si le doy tres clics para un lado, pues son tres, pues es un paso, ¿no? Y tres clics para el otro, pues son así. Si usas a mi cámara, pero no soy tan técnico y hoy en día sé que estoy muy atrasado en la postproducción, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, que me quedé, o sea, hoy ves Photoshop y dices, wow, lo que pueden hacer, lo que hoy en día puede ser Photoshop es increíble y casi no uso Photoshop. No porque, es como la gente que dice, no, yo no uso Flash, yo pura luz ambiente y que realmente lo están diciendo porque no saben usar el Flash, ¿no? Este, no uso Photoshop porque, porque, ah, o sea, sí uso Photoshop para quitar algo que no pertenece ahí, para a veces un lunar, este, hoy en día que estoy aquí en Paisaje, pues sí, a veces unas cosas de cables o un botecito de basura o algo que no pertenezca, pues es que las fotos que tomamos son materia prima, eso es mi opinión acerca de esto, ¿no? Claro que sí, hay que hacer lo mejor que se pueda desde la cámara, no hay que hacer flojos, pero es la materia prima y después vas a tener una computadora, pues es la técnica, finalmente la fotografía es una técnica, ¿no? Y cada quien la usa como quiere, es como, este, como aprender carboncillo y pasteles y acuarela, es una técnica y hoy nos, pues la técnica implica una cámara y un chip y todo esto, ¿no? Oye, Memo. Entonces a veces, a veces cuando, perdón, perdón, te interrumpí, porque se me ocurrió algo, nada más, o sea, a veces cuando la gente, voy a estudiar fotografía, perfecto, vas a aprender una técnica y la historia de la técnica, ¿no? y lo que hoy en día cómo la aplican autores fotográficos que aplican esa técnica. Pero yo creo que es muy importante, bueno, ¿y qué le vas a meter a esa técnica? ¿no? Entonces muchos, yo creo que los mejores fotógrafos que he conocido yo en mi vida estudiaron química, biología, este, física, o sea, otras cosas que no te ve, ¿no? y usaron la técnica para, o sea, le dieron contenido a esa técnica y creo que de los peores fotógrafos, fotógrafos, fotógrafos que he conocido es gente que nada más estudió fotografía porque entonces te que lo llenas. Entonces, de aquí viene algo que me enseñó otro profesor que era, pues hay que dividir las cosas en lo técnico, lo estético y lo conceptual. Y tú empiezas a desmenuzar la fotografía y se vuelve muy, muy bonito porque, a ver, yo técnicamente pues tengo que mejorar esto, yo estéticamente tengo que mejorar esto y pues el concepto, ¿cuántos no nos quedamos atados en el concepto, no? ¿Cuál es tu discurso, no? Sí, sí, ¿qué buscas? ¿qué quieres decir? Este, encontrar esa línea y viene el bloqueo conceptual y el bloqueo de autor que le pasa a los escritores mucho. ¿Qué es para ti la creatividad, Mim? Para mí, híjole, ahí te va, yo me considero una persona cero creativa y la gente que está alrededor de mí es como, no manches, pero sí, o sea, ve cómo hablas, como que no, dices que no eres creativo, no, es que yo no soy creativo, ¿no? Yo no puedo construir nada desde cero. La gente dice, ¿cómo no? O sea, desde Chapultepec pudiste encontrar unos árboles, no, es que mi proceso es deductivo, no creativo, no, es una cosa así. Entonces, para mí lo creativo yo creo que es poder, yo creo que la creatividad viene del choque de dos ideas, eso es como la respuesta directa que te puedo dar, ¿no? O sea, de ahí sale la creatividad. Entonces, si tienes nada más una de esas dos ideas, y puede ser el choque de 16 ideas, pero si nada más tienes una idea y no tienes contra qué chocarla, pues se sigue esa idea, o sea, ahí se va, ¿no? Quiero hacer foto en blanco y negro, ¿va? ¿Contra qué lo vas a chocar? Ah, quiero hacer foto en blanco y negro de perros. Ah, pues ahí estuvo. Entonces, ya chocaron dos ideas, ¿no? Y de repente empiezan a chocar más ideas, pues ahí sale la creatividad. Entonces, creo que la creatividad es el resultado del choque de por lo menos dos ideas, ¿no? Y, pues, la creatividad normalmente, o sea, coloquialmente, creo que cuando nos referimos a alguien muy creativo, es que es como original, ¿no? Algo que se salió de lo convencional, de lo que está, de lo que sería como muy obvio. Entonces, fue original, y fue como la primera persona que tuvo la ocurrencia de X cosa. Entonces, si te fijas, responde a esta cosa que te digo de, bueno, esta, lo que te acabo de decir, del choque de dos ideas. Fíjate que. O sea, chocó estas dos ideas de una forma que nadie se lo hubiera imaginado. Sí, pensando, yéndonos a la raíz de, estoy de acuerdo contigo, no, pero, para mí, una persona creativa no es una persona original, pero eso ya será un debate de otra ocasión. Yo considero que más bien la creatividad tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, y por eso es que desde nuestra trinchera podemos decir que tú eres creativo, aunque a lo mejor tú no te consideras creativo, pero realmente sabes resolver los problemas, porque a veces pensamos que una persona creativa pues es, no sé, un pintor, un fotógrafo, pero un doctor también es creativo, un godín también es creativo, ¿por qué? Porque sabe resolver los problemas de la manera adecuada. Ahora, considerando esta parte creativa y considerando que sí eres creativo, no yéndonos a la parte de pensar creatividad es igual a ser original, porque para mí creatividad, o sea, si pensamos que creatividad es igual a la original, me perdonas, pero ningún fotógrafo es original. Sí, tiene la referencia de otro fotógrafo, otro trabajo. Exactamente, tenemos la referencia de alguien más. Entonces, podemos ser creativos porque podemos resolver los problemas que se nos van enfrentando con la técnica que tenemos y con el discurso que queremos dar, como muy bien planteaste. ¿Cuál es tu proceso creativo Memo cuando tú decides hacer un trabajo fotográfico? Ok. Ahorita que decías lo de resolver problemas, ¿no? Hay este asunto donde se elogia a las personas por saber resolver problemas y a veces se nos olvida o a veces se cae en este asunto de ¿tuvo que resolver un problema que solito generó? Si acaso esa persona planeara, nos hubiera metido ese problema y no hubiera necesitar esa creatividad para resolver el problema, ¿no? Entonces, pues creo que de repente puede venir también de... O sea, porque sí creo que la fotografía es una resolución de problemas. Digamos que estoy diciendo lo mismo que dije hace rato, pero de otra forma. En mi punto de vista, ¿no, Vic? O sea, en este asunto de darle la forma... Ajá, o sea, darle orden al mundo que está allá afuera, que esa es para mí la decisión de fotografía. Para mí la fotografía es darle orden al mundo que está allá afuera y así lo tengo en mis clases y en mis PowerPoints en todos lados, ¿no? Entonces, pues si te fijas un poquito lo mismo, oye, resuelve el problema que te presentó el universo que está allá afuera, oye, a esto, ¿cómo le tomas foto? Y tú resuelves el problema. Entonces, mi proceso, a la hora de... pues un poquito, digamos que mi línea sí es este asunto de la luz y las formas. Si se meten las personas que nos están escuchando en este momento y tú también, o sea, no te metas en este momento, las personas que nos están escuchando en este momento pueden esperar y posteriormente ir a mi feed de Instagram, pero si se fijan en mi feed, pues muchos son como formas muy simples. O sea, sí busco ese asunto donde descansar la vista, o sea, quiero que vean esto y como que ser muy claro en quiero que vean esto y de esta forma. Verbalizo mucho mis fotos, ¿no? Entonces, incluso eso me ha ayudado mucho a dirigir. Cuando estoy dirigiendo a una persona, a lo mejor, no le estoy, no suelo posar, yo sé que muchos de nosotros en boda decimos, no, yo no pozo, yo dirijo, pero pues es que sí voy dirigiendo, sobre todo en mis sesiones uno a uno, este, voy dirigiendo a las personas, voy diciendo, a ver, sienta aquí, vamos platicando y entonces voltea para acá y haz de cuenta que esto es lo, voltea a ver esta esquina que está acá y es la esquina más divertida que has visto en tu vida, ahora esta esquina te jugó chueco, imagínate que, entonces, vas evocando emociones, ¿no? en las bodas, en vez de pon tu barbilla en el hombro, es como, huelele el pelo, ¿a qué huele? ¿a qué le huele el hombro? Cuéntale algo al oído que yo no deba de saber, entonces yo no estoy diciendo, arríanse, sino, puedes decirle algo al oído que yo no puedo escuchar, entonces la persona está pensando algo que no puede escuchar y entonces, o sea, estás evocando más cosas, hoy en día que estoy haciendo mucho paisaje porque para hacer retrato necesitas conocer personas y yo soy un extranjero, un extraño para mucha persona que está aquí y muchos son mis amigos y no es, o sea, ya tengo muchos amigos acá en Nueva Escocia, pero no he conectado con esa parte de, bueno, déjame fotografiarte, ¿no? Y eso que todo, o sea, justo mucha gente sabe de mis fotos en la galería, etcétera, y, pero, en fin, no he fotografiado con gente, entonces, no he fotografiado gente, entonces, he hecho mucho paisaje, entonces, con el paisaje, Memo, ¿cómo diriges, no? ¿Cómo diriges el paisaje? Pues no, el que se tiene que mover es uno, entonces, viene esta parte de resolución de problema, de a ver, ¿qué veo? ¿Qué es lo interesante aquí? Y a veces son las nubes moviéndose muy rápido, hay mucho viento por acá de repente, o sea, el clima es, si va a llover, llueve, ¿no? Si va a haber viento, hay viento, si va a haber sol, hay sol y así, o sea, no es a medias, no es templadito, entonces, pues, ¿sabes qué? El viento, el viento es ahorita, entonces, hay nubes y se está tapando el sol y se está tapando y se tapa y se tapa y se tapa, tengo que encontrar algo que cuando pase la nube y lo ilumine, sea solo eso que esté iluminado y todo lo demás esté oscuro, vamos a buscar un árbol o un granero o una vaca, ¿sabes? Y entonces, así es como ha funcionado, ¿qué es lo que veo aquí? ¿qué es lo que es interesante? ¿y cómo se lo muestro a la gente? Entonces, vienen esas preguntas y con la parte, o sea, y ahí viene la parte técnica, ok, entonces, ¿qué hago? ¿no? Pues más oscuro, más brillante, que se mueva, que no se mueva. Hoy en día, yo tengo lo muy bonito de una vescocia es que no puedes estar en ningún lugar de la provincia a más de 60 kilómetros del mar. Entonces, tienes mar para arriba y mar para abajo. Para todos lados. Sí, hace dos días me aventé, o sea, recogí a una persona, le dijimos a una persona, oye, te vamos a dar un tour y lo recogimos en la costa norte y en una hora y media estábamos en la costa sur de la provincia. Entonces, tal cual, fuimos a visitar y pues estoy en el mar y oye, pues ¿qué pasa si le pongo una velocidad de obturación más lenta? Se mueven las olas y las piedras son negras. Mira, aquí hay algas de color amarillo fosforescente. Ya estuvo mar blanco con piedra negra con fosforescente y están tus tres objetos, ¿no? El choque de ideas y el choque de las olas también contra las piedras. Pero, pero, es así, o sea, ¿qué puedo ver? Y a veces, Vic, tú decías esta parte de, de que, o sea, yo creo que aún así como fotógrafos, muchas veces estamos clavados en tomar la foto y hay veces donde lo mejor que puedes hacer es apagar la cámara, bajarla y disfrutar de lo que estás viendo. O sea, sea un paisaje increíble o una sesión de retrato personal, uno a uno, bajas la cámara y conoces a la persona. Sí, sí, definitivamente. En las bodas, yo me acuerdo mucho. me pasa mucho con los modelos que necesito, necesito literalmente observarlos, verlos, antes de empezar a tomar fotos, ¿no? como conocer la estructura de su cara, cuál podría ser su mejor ángulo, con luz dura o con luz difusa, cómo se ven, explorarlos, pues, ¿no? y me imagino y me imagino que lo que acabas de contarnos acerca de los paisajes pues viene a ser lo mismo, llegas a tener que explorar los rincones por los que vas pasando todos los días y tal vez incluso hasta programar, ¿no? porque si en alguna ocasión ves una luz, una tormenta y dices se vio padre pero al otro día ya no está esa tormenta, ahora planeas, ¿no? Cazar el día que haya una tormenta para tratar de tener una condición similar y empezar a experimentar, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo, tienes que quitarte la cámara y observar. Observar, sí, es muy, muy importante, o sea, tomar esas fotos con los ojos, y poder ver las cosas para que cuando subas la cámara ya estés listo o puedas empezar a explorarlo ya con la cámara. Me ha pasado mucho lo que tú dices, o sea, híjole, la luna mañana va a ser llena y va a salir por aquí y como todos los días sale, o sea, y ese, les paso el tip a ti y a los que lo están escuchando, todos los días la luna sale cincuenta y tantos minutos más tarde, ¿no? Donde la ves hoy, mañana va a estar ahí cincuenta y dos o cincuenta y tantos minutos más tarde, entonces dices, no, pues sí tiene que, o sea, mañana la luna va a salir justo en el atardecer y ¿por qué es importante eso? Porque si tomas la luna llenísima, cuando ya es de noche, nada más ves la luna porque es muy brillante, pero si tomas la luna llena o casi llena, cuando hay luz de día es cuando se ve impresionante las fotos, ¿no? Entonces como que esas cosas así de investigarle y ver y, por ejemplo, hoy en día tengo muy marcado cómo saber que va a haber niebla, entonces hoy en día ya sé que cuando el punto de precipitación es dos grados más arriba del punto, va a haber niebla, ¿no? O sea, entonces yo desde mi teléfono puedo saber si hay niebla afuera, irme al lugar donde hay niebla, entonces ando cazando niebla porque se ven increíbles las fotos y me acabo de comprar un dron porque esta provincia es súper plana, la montaña más alta tiene así como ciento cincuenta metros que es nada, o sea, si ves en la Ciudad de México es como ir de tu casa al súper, ¿no? Y yo, me decías que vivías una montaña, entonces pues debe ser lo mismo, entonces no hay montañas, es plano, 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 entonces para tener un punto de ventaja necesitas comprarme un dron para nada más estar arriba de los árboles, nada más arriba de los árboles y pues eso te abre el mundo a otra perspectiva, sí, 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 se vuelve muy, muy disfrutable y puedes darle al espectador, que para mí son todos ustedes y yo feliz de compartir las fotos, pues una nueva visión y te decía hace rato, o sea, siempre he dicho que en mis sesiones de retrato personal estoy dando dos cosas, la experiencia de la sesión en sí y las fotos, ¿no? Y es también lo que disfruto de la fotografía, disfruto mucho tomar las fotos Vic, tengo en mi cámara, o sea, la tarjeta de memoria de 128 gigas y a veces lo primero que quiero hacer es encontrar esa foto que me encantó y subirla al Instagram, pero tengo ahí un chulo de fotos que no he visto, pero ¿qué pasó? Disfruté tomarlas, disfruté tomarlas aunque después no las vea y también pasaba mucho en las bodas que al finalizar la cobertura pues me despedí de los novios y pues te despides de los papás, ¿no? Señor, pues uno es educado y es buena onda y quiere dar un buen servicio, entonces vas y con todo, señor, muchas gracias, muchas felicidades y te despides, que estén muy bien, pasenla bien y muchas, muchas veces, te puedo decir el 90% de las veces los señores me decían oye, muchísimas gracias, tu trabajo está increíble o muy padre o muy bonito o gracias por tu trabajo si lo quieres ver así, ¿no? O hay gente que no decía nada, pero ¿de dónde venía este? Oye, gracias, tu trabajo está increíble, si no habían visto ninguna foto, Vic, de la interacción, del servicio, la interacción que tuvieron conmigo durante todo el día estas personas dicen oye, este, qué padre, qué padre tu trabajo y es como, pero ¿cómo señor? si no he visto una sola foto. Entonces imagínate, después les das fotos bonitas, se cierra el círculo. Entonces, es para mí esas, es como de dos pasos esto de la fotografía, cuando es para mí o estos paisajes, es mi experiencia de tomar la foto, que la disfruto muchísimo, muchísimo, es una satisfacción estar ahí buscando la foto y tomarla y ver qué salió y luego la foto en sí, la impresión, o subir las redes sociales o donde acabe, ¿no? Es la foto. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando estás atorado en ese proceso creativo y no sabes cómo mejorar a lo mejor en tu fotografía o sentir que ya está siendo monótona la fotografía o lo que estás haciendo? ¿cómo le haces para romper esta parte y no estancarte en la parte creativa de tu foto? Ok. Lo que busco es esa, esa idea que venga a, a deshacer este estado de, de no movimiento, ¿no? Algo que llegue a, a ser un poquito de caos. Entonces, pues ya sea, o sea, en la práctica sería, pues, meterte a Instagram y revisar lo que has guardado en otras ocasiones, este, o meterte a los reels o algo así nuevo, porque ya hoy en día con el, con el algoritmo, pues te van a dar más de lo que sí te gusta, ¿no? Es súper complaciente, o sea, Instagram y Facebook y todo esto está hecho para darte lo que te gusta, pero pues normalmente el algoritmo te va a seguir dando más de lo mismo. Entonces, pues como que, ah, pues qué puede ser, pues, ah, pues buscar eso que, o sea, puedes, puedes buscar algo que, aquello que, que lo veas como tu última opción, que se vuelva tu primera opción, aquello que nunca harías, empezarlo a hacer, este, que si, pues desde decir, bueno, va a haber blanco y negro y el movimiento y entonces ahí a lo mejor no acabas haciendo exactamente eso, sino algo que fue dado por el, porque lo encontraste, así funciona el internet, ¿no? Picas una cosa y te vas a otra y otra y otra y otra cosa, YouTube, te puedes meter y ver qué onda con, pues no sé, canal de YouTube y lo último que se ha subido, pero no en lo que ya has visto, sino en lo que no has visto, ¿no? O sea, puede ser este, este asunto de por, por oposición, o sea, yo, yo, por ejemplo, ¿cómo te diré? yo creo que dos ideas, dos personas que, o sea, ¿quién puede hacer una, pueden tener una conversación muy rica, un ateo y un ministro de la iglesia, pueden tener, si se respetan, si tienen buen, buen verbo y buenos recursos lingüísticos y toda esta parte y creatividad y creatividad, yo creo que pueden tener una, una, una plática mucho más rica que dos ministros o dos ateos, ¿no? para ponerlo así, entonces en esto, buscar, oye, yo estoy, usualmente hago esto, por contrario, por oposición, ¿por qué no busco eso? Si hago personas, cosas que se muevan, salir de tu área de confort, sí, pero por oposición, así, por, por blanco, negro, vámonos a, a lo opuesto, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, a veces lo que hago es, pues, bueno, o sea, el año pasado, justo por estas fechas que se empezaba a hacer invierno y que se hacía de noche más temprano y esto, dije, ya sé, yo normalmente no tomo fotos de adentro de mi casa, voy a encontrar cosas interesantes dentro de mi casa y empecé a hacer yo mismo, para mí, una serie que no acabó en nada, pero me funcionó, donde toda foto que tomaría era del horizonte hacia arriba, o sea, aunque fuera dentro de mi casa, entonces, todo eran cosas o en el techo o del horizonte para arriba, entonces, si yo quería tomar algo que estuviera en la mesa, tenía que agacharme para poder tomar fotos hacia arriba, todo era hacia arriba y esto fue interesante y aparte, todo era con el 27 milímetros, ¿no? porque era el que era más fácil tener la cámara todo el tiempo en la mano o en la bolsa, entonces, porque es un pancake, ese lente que es un, me encanta ese lente, chiquitito, sí, sí, se ve muy compacto, o sea, puedes traer la cámara, pues una de las X-Pro 2 o X-T, la que quieras, en la bolsa de la chamarra con solo ese lente, entonces, ese era como mi guía, ¿no? porque nunca, no me gusta tomar fotos dentro de mi casa, ¿no? Entonces, pues encontrar eso, ¿qué es lo que nunca hago? Pues eso vamos a hacerlo. Entonces. Podría ser como esta, como Sandra, como Vita Flumen, ¿qué es la pandemia? ¿Qué hizo? Pues fotografiarse y entonces este, cuarentona en cuarentena, ¿no? Sale de ahí el subproyecto. Podemos decir entonces, Memo, que las carencias, sí, y vamos a hablar por carencias de diferente tipo, ya sean psicológicas, sean emocionales, situacionales, ¿no? O limitantes, eso nos hace más creativos, por ejemplo, en el caso de Beethoven, ¿sí? No le funcionaba muy bien su oído y entonces su música clásica resalta sobre todos los de su época, fueron las carencias o esas limitantes, nos hacen más creativos, tú me estás diciendo ahorita, bueno, me puse la meta de hacer fotografías dentro de casa, algo que nunca había hecho, me estoy, tengo un problema porque no puedo salir a hacer fotos fuera, ¿eso te obliga a ser más creativo? Yo creo que sí y yo creo que la creatividad viene desde que aceptas o que aceptas con este proceso de ponerte, de delimitarte y te da más libertad, eso es raro, yo siempre he pensado que los límites te vuelven libre, ¿no? Porque si te ponen un corralito, por lo menos ya sabes que dentro del corralito puede ser lo que tú quieras, en cambio, si no tienes el corral, no tienes idea de hasta dónde puede llegar, entonces para mí los límites te hacen un hombre libre o una mujer libre, una persona libre, porque hoy en día los adjetivos, los pronombres están, entonces una persona libre, este, entonces sí, yo creo que, que esas carencias que tú dices, no esos, este, esa, pues sí, carencia es como falta algo, ¿no? una falta de algo, no como, como algo, no es carencia, como un defecto, no es defecto, la palabra es carencia, tal cual, pero yo creo que sí, te puedo obligar a eso, ¿qué es lo que nunca hago? Entonces, este, yo por ejemplo, era una persona, de chiquito, era cohibido, y yo sentía que nadie le quedaba bien, y que nadie me volteaba a ver, y que nadie sabía ni qué onda, y que, o sea, todo lo contrario, pero ¿cómo vemos? Y habla, ¿no? O sea, lo bien, todo lo que dijiste al principio, es que no, yo no sé, yo sentía todo lo contrario, pero pues al parecer me ocupé de ello, me ocupé de ello, y este, entonces, pues hoy en día, párame, enfrente al público, y pues, ¿de qué quieres que hable? Y yo les hablo, o sea, o sea, hubo mis, en algún punto dije, pues voy a ser, este, este, sí, entrenador, de lo que sea, y tengo un amigo que sí lo es, que a él le dan manuales de medicina atlética, y entonces lo estudia un fin de semana, y el lunes, pum, les voy a hablar de medicina atlética, ¿no? Y ahí está enfrente, y a la semana siguiente está, se lee el manual de las camionetas estas de valores, y de las blindadas, y bueno, vamos a, a, este, entrenar ahora, a los bancos para ver cómo meten el dinero, y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues eres muy buen presentador, entonces, y eso se me dio, ¿por qué? Porque a mí me preocupaba mucho este asunto de ser cohibido, y de, no, pues nadie me pela, entonces tal cual, esa, esa carencia, el, psicológica, de personalidad, de lo que quieras, o sea, pues los, los paralímpicos, pues tienen una carencia o deficiencia, una diferencia en, en su fisionomía, pero son, 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 son atletas olímpicos, y uno aquí, híjole, cómo me duele la rodilla, ¿no? Entonces tal cual, yo creo que de repente si buscas eso, si buscas eso, pues si sales de la zona de confort, si, si, ¿qué es lo que más me duele hoy? Pues vamos por eso, eso que me duele, eso, eso, vamos, vamos por eso, y yo creo que es un buen ejercicio para muchas cosas, no solo para fotografía, para la gente, o sea, para que todo el mundo debiera ser en muchos ámbitos, ¿qué lugar nunca visitaría? Pues eso es lo que voy a hacer, ¿qué persona me cae más mal? Pues esa persona le voy a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Qué marca de cámara nunca usaría? Pues esa es la que voy a probar, o sea, no sé, o sea, todo, nunca me gustó, nunca haría foto blanco y negro, pues eso es lo que voy, por ahí voy a empezar, nunca comería betabel, a ver, prueba el betabel, prueba de diferentes formas, y de repente descubres que asadita y con esto y con esto, no, mente, está increíble esto del betabel, ¿no? Muy bien, Memo, a una persona, a un fotógrafo que va comenzando, que va empezando, ¿cuál sería tu recomendación para que pudiera mejorar su técnica fotográfica? Yo creo que va comenzando desde cero, o sea, Sí, va empezando, él quiere ser fotógrafo, tal vez ahorita es aficionado, ¿cuál sería ese consejo que no te dieron a ti, que te gustaría dárselo a alguien para que se ahorre ahí un tiempecito y no se vaya? Ok, voy a, voy a por el, ahorita que viene la Navidad, ¿no? Llega una, una persona de nuestra edad, imagínate una señora de nuestra edad, y dice, Vic, Memo, ahorita ya que están platicando, aprovecho, fíjate que le quiero comprar de Navidad una cámara a mi hijo que tiene 18 años, ¿no? Justo, y la pregunta que tú me haces, ¿no? ¿Qué, qué me recomiendan? Le voy a comprar la cámara, es más, ya la compré porque viene el Black Friday o el Buen Fin, ya la compré, perfecto. Ahora, ¿qué me recomiendan para que aprenda foto? Yo creo que por ahí puede ser la pregunta, es un caso práctico que coincide con lo que me estás preguntando. Más o menos, nada más que obviamente aquí la mamá, en el ejemplo que me estás poniendo, la mamá le va a poner la cámara en las manos a su hijo, ¿no? Aquí es más bien alguien que ya tiene la decisión. Ya tiene la cámara. Ya tiene la cámara, ya tiene el gusto por fotografiar, quisiera dedicarse a la fotografía, y hacer de eso su vida y su negocio, pero ¿cómo va a mejorar la técnica? ¿Cómo, qué recomendación le darías tú para que mejore su técnica? Porque considera que a lo mejor, pues no es tan bueno en la técnica, tal vez le falla un poquito usar el flash, no sabe equilibrar el flash, no sabe utilizar las velocidades a su favor, o el diafragma, no sabe para qué. ¿Me explico? Sí, perfecto. Te digo, te puse el ejemplo para saber el nivel, ¿no? De apenas voy a empezar o ya, ya está empezando, pero quiere mejorarlo. Entonces, por eso era el ejemplo y para como saber que estamos en lo mismo. Pic. Ok, entonces, yo creo que alguien, inclusive al nivel que esté, pero funciona muy bien a ese nivel de voy empezando y quiero volverme un, quiero volverlo mi profesión, ¿no? Ajá. Yo creo que uno sería casi diariamente, o sea, la práctica, 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 es lo que va a hacer un fotógrafo mejor, ¿no? Yo llevo los últimos, los últimos tres años he hecho cinco bodas, Vic, o sea, me falta mucha práctica, o sea, no sabes cómo quisiera agarrar mis cámaras y nada más hacerlo, me falta mucha, mucha práctica, y en cada una de esas cinco bodas lo que he hecho es practicar, o sea, aparte de darle un buen servicio a mis clientes, pero practicar algo en específico, y yo creo que esa práctica específica cada vez que puedas, o sea, si eres ese fotógrafo que quieres mejorar, cuál estás, me estás pidiendo que le sugiera algo, ¿no? Que le dé un tip, el tip sería práctica, pero con intención, y cuál es esta intención, o cuál es ese, cómo veo yo la práctica, hoy voy a aprender a enfocar, ¿no? O enfocar más rápido, enfocar mejor, hoy voy a aprender a usar luz suave, a cómo rebotar el flash, ese puede ser muy bueno, ¿esa te funciona o es demasiado avanzada? No, está bien, está bien, sí, porque todos tenemos, estoy de acuerdo que, sí, va a haber fotógrafos que, les gusta la luz natural, y por decisión propia, lo hacen, pero también hay muchos otros fotógrafos que no saben utilizar el flash, y su excusa es, me gusta la luz natural, ¿no? Como mencionabas hace rato, entonces sí, por supuesto, tenemos que aprender a utilizar el flash, sí, entonces vamos a ver, vamos a ver esto, ¿cómo, o sea, cómo uso mi flash? Me compré un flash, porque venía en la cámara que compró mi mamá, el año pasado, porque ya estoy más avanzado, entonces este, yo no soy ese del año pasado, soy este de ahorita, entonces mi flash, me compré un flash, ¿qué onda? Entonces, voy a aprenderlo a usar, entonces tengo que, ok, voy a aprender a usar el flash, ¿en automático o en manual? No, pues hoy voy a aprender a usarlo en automático, que nada malo tiene, vamos a aprender a usar en automático, y entonces el automático, mira, pero es que si lo reboto de lado, hacia arriba, hay gente que rebota el flash, que todavía está como inclinado para adelante, y, y pues, mala noticia, eso, luego trae resultados, horribles, porque la mitad del flash, llegó directo a la persona, y la otra mitad, llegó rebotado, entonces hace un desastre, a veces hasta de color de luz, entonces pues voy, voy a aprender todo eso, ahora voy a aprender a usarlo, de manera manual, pero justo, tienes que completar el ciclo, o sea, hoy, la intención es aprender, usar el flash manual, ok, tomo fotos, la reviso, y entonces aprendo, y aplico lo que aprendí, y vuelvo a practicar, y cierras como ese circulito, si no cierras ese circulito, de que aprendí el día de hoy, y lo vuelves a aplicar, no aprendes, no creces, entonces ese sería como mi, digo, sé que me fui larguísimo con la respuesta, pero yo te advertí, que yo no daba respuestas directas, yo te lo advertí, pero sí, sería la práctica, pero práctica con intención, hoy voy a aprender a usar, o sea, qué diferencia hay entre tomar un retrato, con un gran angular, y un telefoto, hoy es suficiente, el 35 milímetros f2, para tomar un retrato, pues sí, pero no de cerca, porque entonces, alcanza a deformar, porque es 35 milímetros, aunque el ángulo efectivo, sea de un 50 milímetros, para los que usamos Fujifilm, ok, entonces me tengo que ir a un 50 y tantos, y qué mejor que vaya un 90, el 90 f2, entonces como que, esa práctica con intención, y practicarlo con cualquier, o sea, puedes practicar con las naranjas, que tienes en tu cocina, puedes practicar con los cochecitos, juguetitos, si tienes hijos, puedes practicar con personas, y que te echen la mano, pero con intención, no nada más, o sea, tienes que ser muy humilde, exacto, tienes que ser súper humilde, yo siento que en cualquier profesión del mundo, aquel que es humilde, le va mejor que aquel que es soberbia, definitivamente, o sea, la soberbia en esto, te mete al hoyo, porque el único que piensa que estás súper bien, claro, por definición de soberbia, eres tú, en cualquier proceso de aprendizaje, siempre estoy de acuerdo contigo, si no hay humildad, va a ser mucho más difícil aprender, muy bien, de acuerdísimo entonces, con este punto de ser humilde, ¿cuáles son tus tres fotógrafos favoritos? Memo, no tengo idea de cómo se llaman, están en Instagram, no, ahí te va, ahí te va, ¿sabes qué pasa? Que hay tanto talento allá afuera, tanto talento, y como decíamos, pues tanta gente que se parece a otra gente, y entonces, incluso lo que hacen las fotos de bodas, ¿no? Este grupito del norte, de Fer Juarista y Rafa Ibáñez, que son muy parecidos en fotos de bodas, este, las chavillas que están ahorita en el centro del país, como, como Luz Sáenz, y está, ay, se me fue, ¿qué? Ay, bueno, Gaby y Gaby, ay, Gaby, bueno, Gaby, entonces, como que hay esos grupitos que se parecen mucho, entonces, de repente hay días que, que justo me van gustando esos fotógrafos medio anónimos del internet, ¿no? De Instagram, yo, hay una fotógrafa, creo que es de Europa, nórdica, que hace unas fotos como desenfocadas en movimiento, que me encanta, y nunca me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Olga, Olga algo, entonces, esa, esa me acuerdo y me encanta, me encanta, pero si viéramos como, o sea, pues, no, no, no me contestaste la pregunta, definitivamente, de gente conocida, Annie Leibovitz, o Leibovitz, se me hace una maestra, por muchas razones, ¿no? Por el retrato, que es algo muy parecido a lo mío, por, por su, por su estética, que me encanta, ¿no? Si ves a La Chapelle, que es más, más fuerte, y más, ¿no? Más vivo todo ese asunto, y más así, estridente, pues no, me encanta, me gusta más algo suavecito, y más así, tipo Annie Leibovitz, ¿no? Annie Leibovitz, entonces, eso me gusta, ella me gusta mucho, este, este, híjole, pues es que de nombres, te digo que esta parte de, o sea, a mí me gusta el cine, y, y no me sé los nombres, ¿no? No, Spielberg, vamos por ejemplo, a eso, vamos a pasarnos a, a esta parte, algún libro o película que nos recomiendes, para enriquecernos como fotógrafos, ahí, ahí les va, eh, libros, hoy en día, este asunto de leer, o sea, comprar un libro para aprender fotografía, tengo un libro de hace 10 años, que ya estás, o sea, de bodas tenía, no sé, 10 libros, más de 10 libros de, de fotografía de bodas, y en tan solo dos años, estaban rebasados los libros, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, para aprender fotografía, pues me iría más por blogs, no tanto por, o por YouTube, ¿no? La universidad de YouTube, es buenísima, y este, y se va actualizando, se va actualizando, este, entonces es muy buena, películas, yo creo que mis películas favoritas, son películas que combinaron justo la cinematografía, con, este, con música, porque es otra vez el choque de dos ideas, podrían tener muy buena cinematografía, pero, pues, ¿no? Y también con una linda historia, porque, ¿qué te sirve tener una cinematografía increíble, y estar sufriendo toda la película, porque están matando gente, ¿no? Este, no sé, películas de guerra, así, pero bueno, lo digo porque Dunkerque, pues es, ¿no? Oscar a mejor fotografía, y, pues es que no, no voy a disfrutar la película tanto, pero tiene muy buena cinematografía, entonces, mis películas favoritas, hoy en día son, Ad Astra, que sale, de hecho, Brad Pitt, tiene muy linda fotografía, y comunica mucho, junto con la música, más el diálogo, Blade Runner 2049, creo que eso, creo que sí es esa, igual fotografía impresionante, y le puedes aprender mucho, ver cuadro por cuadro, e ir aprendiendo, y, pues, ¿cuál sería la, o sea, te quería dar una tercera, Interstellar, puede ser algo muy bonito, o puede ser, este, me gusta mucho, Oblivion, Oblivion, es, yo sé que sale Tom Cruise, y cuando la gente dice, ah, Tom Cruise, y una pistola, dice, no, ya, ya me perdiste, este, pero, hay gente que cree que hay bien Tom Cruise, pero, esa película, una de las cosas técnicas, es que el escenario, de, el cuarto, donde vive Tom Cruise, en las nubes, realmente, o sea, fue proyectado, y luego, grabaron la película, porque ya no es film, ya es grabarla, grabaron la película con ese fondo, entonces, tiene unas cosas visuales, bien, bien bonitas, y la música, está hecha para la película, el score, entonces, está, increíble, entonces, diría esas, esas, que dije, Ad Astra, Blade Runner, Oblivion, y Interstellar, serían las que, las que me gustaría que vieran, y libros, como tales, no sé, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, estoy leyendo un libro, que no lo estoy leyendo, lo estoy escuchando, y es increíble escuchar, este libro que estoy escuchando, porque, no eres tú leyendo como, entonces, dio vuelta, y, y tomó la pistola, y apuntó, no, es alguien leyéndotela, y entonces, tomó la pistola, le apunta, y entonces, tiene entonación, y te emocionas, entonces, para mí es, es un hiper, hiper libro, o sea, como el hiper texto, pero si, te le está contando un cuentacuentos, ¿no? Sí, claro. Y a mí me gustan mucho los audiolibros, y aparte, el tráfico de las ciudades, hoy en día, pues, qué mejor que aprovechar el tiempo, de esa forma, y es, es enriquecedor, es enriquecedor, otra vez, la unión de dos cosas, Pic, claro, un libro muy bueno, con alguien contándotelo, ¿por qué no? Con un buen lector, Con un buen lector, de hecho, este libro lo descubrí, no porque el autor sea el mismo, porque el lector es el mismo, o sea, dije, este otro libro que me gustó, voy a, voy a ver un libro que él mismo, o sea, que lo haya leído la misma persona, ¿no? que te lo haya narrado, por el narrador, y entonces, hoy en día, leo libros, porque me gusta el narrador, bueno, el narrador, entonces, como, no te gusta el autor, el autor está bien, pero el narrador, mijo, es buenísimo, sí, el narrador es muy bueno, entonces, otra vez, para mí, este asunto del choque de dos ideas, es lo que, en la vida en general, y si las ideas son opuestas, de repente serán cosas muy ricas, porque, porque, porque puedes decir, oye, pues, ¿qué pasa si se pelea uno que le va a la América, con uno de los Pumas? Pues se pelea y hay sangre, ¿no? Pero, ¿qué pasa si uno de la América y uno de los Pumas, se echan una chela? Yo creo que la, sale algo muy rico, sale algo más rico que dos de los Pumas, y dos de la América. O sea, entonces, si puedes conciliar dos ideas opuestas, y que no es que, el libro sea opuesto a la narración, pero, pero concilias dos ideas, o sea, si logras conciliar dos ideas, el resultado es algo rico, rico, rico. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Ahorita, inmediatamente lo que se me viene a la mente, es este, el soundtrack de Wakanda Forever, de la nueva película de Black Panther, y hay unas mezclas ahí, que al principio pensé que era un sonjarocho, y luego entra alguien con una música totalmente diferente, y dices, oye, se enriquece, y de ser una, tal vez, canción que tú esperabas, que fuera un sonjarocho, se convierte en otra cosa totalmente diferente. y bueno, aquí tenemos tu teoría de que dos ideas que se contraponen, pueden hacer que se enriquezca. Muy bien, me llevo de ti eso, fíjate que, este, me gustó esa idea, y complementa, a esta parte, de la creatividad, de dónde viene, ¿no? Que es una parte que, a mí me interesa bastante, como que saber, cómo podemos llegar a ser más creativos, y qué necesitamos para ser más creativos. Estoy en un proceso ahí de escribir un libro, y precisamente la pregunta que te hacía hace ratito, sobre las carencias o limitantes, si nos hacen más creativos, es que, esa es la premisa, ¿no? Esa es la premisa, de mi idea, que entre más limitantes o carencias tenemos, nos volvemos más creativos. Pero, ahora también, me quedo con esta parte tuya, de, de esta fusión, entre dos ideas, que puede enriquecer, también mucho la creatividad. Sí, mira, acuérdate de nuestro live hace un año, creo que una de las partes más ricas de ese live, fue cuando tú, 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 destacaste las diferencias entre nuestros clientes. Pues sí, hizo que el, que fuera muy rico, y es más, hasta, hasta hicimos a un lado, no, no por ser malo, pero hicimos a un lado, a, a mi querido playadura, ¿no? Hicimos una, empezamos a, el discurso empezó a ser de ti y de mí, y un discurso rico y enriquecedor, donde veíamos las diferencias entre tú y yo, ¿no? Y eso enriquecía la plática, que, que playadura quería, quería, ¿no? O sea, aquí están dos, y, pues fue un ring, fight, ¿no? Levantó la mano, y no fue fight, fue una conciliación, Y como tú lo dijiste al principio de tu, de este episodio del podcast, este, pues hicimos click, y yo creo que una parte de la que hicimos click es por, nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Fotografía de bodas, o tenemos una, una afinidad por eso, pero con nuestras diferencias, y yo creo que si hubiéramos sido parecidos, pues hubiéramos sido, entonces, este, esas diferencias, Vic, yo creo que ha hecho que, pues nuestra amistad a distancia, como tú lo recalcaste, pues sea una de las partes ricas, o sea, o sea, yo creo que de, de, de los ex-fotografías, justo como que siempre hemos tenido ese vínculo bien especial, tú y yo, Vic. Sí, 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 definitivamente, y creo que, platicaba con Pilar, precisamente en este podcast, y creo que, platicas más con la persona, la conoces más, y entiendes más, obviamente, pues todo lo que hay detrás de su fotografía, ¿no? Sí. La idea de este podcast es precisamente, entender, qué es lo que hay detrás, de un fotógrafo, ¿quiénes son tus, tus ideales, a qué fotógrafo sigues, cómo es tu proceso creativo, para entender por qué haces ese tipo de fotografía? Memo, ¿hay algo que tú me quieras preguntar? De lo que, va, pues voy, así que voy a aprovechar, voy a aprovechar que te tengo aquí, que tú solito te pusiste, y te preguntaría, ¿cuál sería, cuál sería el mejor consejo que específicamente me podrías dar tú a mí, y por qué? Para la fotografía, ¿sabes? Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que, de fotografía, o de mi trabajo fotográfico, o de mi, como redes sociales, ¿sabes? Yo como fotógrafo, ya sé en redes sociales, cualquier ámbito y ángulo, ¿no? ¿sí? ¿Cuál crees que podría ser el mejor tip que tú me podrías dar a mí, y por qué? Yo creo que eso puede ser muy bueno. Híjoles, me la pones difícil. Te estás desquitando, ¿verdad? Obviamente. No, eso puede ser algo muy sencillo, pero ¿sabes qué? Fíjate que... ¿Qué te encantaría ver? ¿Sabes? Como que, hablaste de carencias, entonces, ¿sabes qué? Bueno, si tú tan solo le tomaras a animales, no sabes lo que sería, ¿no? Sí, sí. Estoy diciendo, no sé. Sí. Pero, aprovechando una oportunidad, Vic me la va a hacer ver. No sé. Claro, claro. Fíjate que me gusta mucho, mucho, mucho la fotografía que haces de paisajes. Yo sé que al final del día, no sé qué tan grande sea Nueva Escocia, no me he metido así como que a goglearlo y compararlo para saber la magnitud de qué tan chico, qué tan grande es. Pero yo, o sea, por los tamaños, me imagino que pues es mucho más grande que la isla de Cozumel que tenemos aquí enfrente en Quintana Roo, en México. Pero una de las razones por las cuales quiero ir a Nueva Escocia, que aparte de, ¿cómo se llama?, de estar contigo y salir a la calle y tomar fotos, es porque hay una serie de Netflix que se llama Anacone, y hay unos paisajes impresionantes, pero impresionantes y fue grabada ahí en Nueva Escocia, y veo los paisajes que tú pones, o sea, que pones en redes sociales, y muchas veces esos paisajes, bueno, yo entiendo que un UCM es tu red social principal, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay paisajes muy padres que a veces nada más me los pones en una historia y que yo quisiera volver a ir a verlos y que no están en el feed. Sí. ¿No? Este, a mí me transmite mucha tranquilidad, tal vez por el hecho de que son cosas nuevas para nosotros, son lugares nuevos para nosotros, el tener tu ojo allá transmitiendo incluso las cosas no como las ven los lugareños, sino como las ves tú, como las ve alguien que tiene una manera totalmente diferente, y que tal vez algún lugareño cuando fue niño y exploró por primera vez la parte norte de la isla, se sorprendió y dijo, ¡guau! Este lugar es increíble, pero creció y fue mil veces a ese lugar y ya es un lugar que se volvió monótono o que ya no tenemos esa misma capacidad de impresionarnos por cosas que hemos visto otra vez. Entonces, tú tienes esa facilidad ahorita, tienes esa facilidad de caminar y recorrer cada rincón y maravillarte porque es la primera vez que estás ahí, el primer año que estás allá, los primeros dos años que estás allá, y es algo nuevo para ti, pero va a ser también, creo yo, para las personas que están ahí y para las personas que están ahí, pues va a ser como recordar y decir, ¡guau! Había olvidado que ese lugar es tan bello. Y para nosotros que estamos lejos, pues es decir, ¡quiero ir a ese lugar! ¡Quiero conocerlo! ¿No? Sí. Este, y que no seas tan egoísta y no nada más nos las pongas en las historias. Ok, tomo el tip. Tomo el tip. Sí, la verdad es que agradezco mucho en uno la oportunidad que me has dado de platicar contigo, de entender a lo largo del podcast esta parte del choque de las dos ideas, que es con lo que me quedo y que me enriquece bastante, de entender también el por qué tu fotografía de paisaje nos lleva siempre a algo que es algo que se ve que tú has estado observando por tiempo y bueno, tiene que ver precisamente con toda esta parte de la historia que hay detrás de ti, de tu formación y regreso a lo mismo que platicábamos hace rato, entre más conoces a tu fotógrafo favorito vas a entender por qué hace ese tipo de fotografía y que al final del día está en sus raíces, ¿no? Sure. ¿Cómo te encontramos, Nunu? ¿Cómo te encontramos en internet? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tu página? ¿Cómo podemos conocer tu trabajo? Pues mi trabajo hoy en día principalmente la salida de mi trabajo es mi cuenta en Instagram arroba nunucm n-u-n-u-c-de-c-a-m-de-mamá esa es la salida principal de todo mi trabajo, de cualquier ocurrencia que tenga, de pensamientos, de citas, de fotos, de videos, todo lo que encuentro esa es la primera salida, ¿no? memocalderón.com es otra, es mi página oficial, pero pues realmente hace mucho que no actualizo, pero sí, yo creo que Instagram es hoy en día como que he buscado focalizarme a una cosa y no estar en TikTok y en Facebook y en, ¿sabes? en todos lados, entonces, pues nunucm, arroba nunucm será el lugar donde pueden encontrar, donde quien me escribe le contesto, donde quien pide ayuda la otorgo, ¿no? y yo feliz siempre, siempre de ayudar y donde pueden disfrutar de lo que hay, de lo que hay por acá, ahorita que decías Vic que venir acá y ver esos asombrosos lugares, lo impresionante es que vas a llegar y te voy a decir, pues es esto y a lo mejor lo que piensas es como, ¿es nada más esto? sí, y nada más esto es impresionante, ¿no? o sea, estás en un lugar chiquito, o sea, es como low profile, ¿no? de perfil bajo, pero con eso es suficiente y puedes maravillarte una y otra vez, entonces, encantado de compartírselos. Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo porque qué maravillosa capacidad entonces hay en transmitir precisamente el hecho de llevarnos en ese viaje a un lugar que podría ser un lugar pequeño que podría parecer si tú quieres ver a los ojos de otras personas insignificante pero como la fotografía nos transporta a yo quiero estar ahí yo quiero conocer ese lugar, ¿no? entonces, este la verdad es que es que ha sido un poco esa capacidad en la fotografía, perdón. Sí, 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 yo te interrumpí pero es que ha sido un poco contagiar, o sea, esta integración y tratar de como familia integrarnos a donde estamos viviendo, o sea, no somos mexicanos desplazados, no somos mexicanos que nos venimos para acá, nos queremos queremos una inmersión en donde estamos viviendo, finalmente vamos a vivir aquí, entonces no es nada más un mexicano que vive acá, ¿no? y ya, sino a la hora de esa inmersión la gente de aquí pues le encanta su provincia y le encanta que su montaña del norte es de 100 metros nada más, su montaña del sur es de 100 metros y tú vas a la playa y no, pues una playa como de Cancún, no, es una playita pero de repente ves como, ay mira, sube la marea y baja la marea y ves todos los efectos que tiene, nada más que sube y que baje la marea big y es, ay, 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 y son cositas así chiquitas porque así es y aquí la gente es, o sea, hoy no neva, pues hoy tengo que salir a jugar y brincar y todo porque mañana neva entonces mañana no puedo salir ¿no? pero mañana neva mucho entonces ponte los guantes y vete a deslizar porque hoy es el día que tienes para deslizarte y empiezas a, o sea, es una cosa cultural y social de los que están aquí es a poder maravillarse con ese poquito ¿no? porque no va a nevar y entonces van a ser esas nieves de Suiza que está nevado durante seis meses ¿no? aquí neva dos días y al tercer día ya no hay nieve en la calle el lodo ¿no? y este, entonces tienes que aprovechar ese poquito que te dieron porque es suficiente ese poquito para maravillarte con, te digo, yo sé, el mar, el agua, hay muchísimos lagos con el, o sea, hay un chorro de cosas para bicicleta pero pues no es el mejor lugar para bicicleta pero con lo que hay aquí es suficiente y para pescar pero no es el mejor lugar para pescar pero con lo que hay aquí es suficiente y así te vas, ¿eh? o sea, no es el mejor lugar para nada pero tiene de todo tiene de todo cualquier actividad o sea, escalar en pie cualquier cosa la puede hacer aquí y entonces eso puedo hacer de todo un poco y ese poquito es padrísimo porque lo puedo repetir mañana y porque a lo mejor mañana no lo puedo repetir porque mañana nevó entonces aprendes como a apreciar lo poquito que tienes muchísimo, muchísimo entonces me va a encantar tenerte aquí y te digo compartir hay muchos graneros pero ese que yo vi fue el que les transmití ¿no? y entonces ahora con un dron desde arriba ahora con lluvia ahora con sol porque es lo que tengo claro, sí, sí, sí entonces es padre ese poquito la satisfacción que te da y aprendes, aprendes porque no es que yo llegue así ay no, yo soy muy bueno porque yo pude ¿no? no, yo tengo algún un superpoder para no, 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 lo aprendes y aprendes a bajarle al ritmo y apreciar eso chiquito y eso chiquito es lo que es suficiente para maravillarte es maravilloso exacto totalmente de acuerdo uno de los momentos más bonitos en mi historia aquí en mis dos años he llegado al trabajo y jugar con los juguetes de mis hijos en la calle en la calle así ah vale son las cuatro de la tarde y estoy jugando con mis hijos aquí afuera y esto es suficiente o sea es suficiente ese detallito estoy jugando a la calle con juguetes con Hot Wheels y el sol me está pegando sí sí definitivo pues esas pequeñas cosas son las que hacen realmente importante nuestras vidas y que enriquecen también nuestra creatividad porque nos forzan a hacer cosas que tal vez estaríamos nosotros acostumbrados a hacer nosotros en México pues tenemos prácticamente 365 días útiles ¿no? respecto al clima cuando obviamente ustedes van a tener ciertos limitantes por el frío pero esos limitantes te forzan a ser creativo y tener que ver ahora cómo vas a utilizar la cámara bajo esas circunstancias y qué cosas interesantes puedes capturar que tal vez no se han capturado o una manera diferente de verlas sí son las cosas las cosas chiquitas no hay nada más grande que las cosas chiquitas de verdad lo mejor vas a tener que partir este podcast en dos pero un gusto un gusto de verdad platicar contigo siempre Memo la verdad he disfrutado bastante la plática te agradezco bastante tu tiempo y un saludo a tu familia que sigas disfrutando y explorando esos rincones en sus diferentes estaciones que eso es algo también maravilloso que sus estaciones sí son marcadas y obviamente tienes un paisaje también constantemente que está cambiando en colores en vida y siempre para mí es un placer ver tu fotografía de paisajes y me transporta me hace cada vez más acercarme a nuevos rocianos muchas gracias por tu tiempo y a todos nuestros podescuchas les agradecemos bastante que nos hayan dejado entrar a su casa les pedimos por favor que si ha aportado algo a ti como persona a tu fotografía que por favor nos califiques en cualquiera de las plataformas que estés escuchando si puedes poner un comentario ponlo ponle cinco estrellitas si es que merecemos tener cinco estrellitas o merezco tener cinco estrellitas y compártelo porque así podemos llegar a más personas y tenemos un teléfono de whatsapp en el cual podemos recibir audios tuyos si tienes alguna pregunta y en un próximo episodio tú quieres que respondamos esa pregunta con mucho gusto lo podemos hacer es el 961-359-4972 si nos escribes fuera de México tienes que agregar el más 52 muchas gracias muchas gracias Memo muchas gracias a los que nos escuchan esto fue el click petatero T Men D Más T Men D D D D D D D